Hola, en este pequeño resumen de curiosidades les mostramos las tres mejores notas del programa de esta semana. Estos adorables labradores no son perritos ordinarios, sino la clase más reciente de perros olfateadores para la policía de Taipei. Cada día tenemos entre tres y cuatro personas cuidando a los cachorros de la mañana a la noche. Son como seis perros y necesitamos tres o cuatro personas para jugar con ellos, para mantenerlos interesados, porque durante su infancia es importante dejar que se diviertan para que puedan desarrollar una confianza hacia usted. Los cachorros son recompensados por encontrar objetos como un paño con sangre. Más tarde, como parte de su programa de entrenamiento de seis a ocho meses, algunos avanzarán a inhalar drogas y explosivos. Pero la competencia es feroz y solo una cuarta parte de estos cachorros se unirá a los 30 perros adultos de la policía ahora en la fuerza. Otros canes, parte de la unidad K-9 de Quito, han alcanzado la edad de jubilación de ocho años. Durante una ceremonia solemne en la capital de Ecuador, recibieron medallas en reconocimiento a su trabajo. Luego, sus encargados removieron sus chalecos y los condujeron por la alfombra roja a sus nuevas familias adoptivas. Wimbledon, el torneo de tenis más antiguo del mundo, incorpora la tecnología más avanzada. Mientras que miles de fanáticos entusiastas están viendo los partidos de las canchas de tenis, decenas trabajan en salas de tecnología de IBM o en el búnker viendo pantallas de computadora. Aquí, casi cada movimiento de los jugadores es observado, registrado y analizado. La recopilación de todos esos datos hace posible desplegar un perfil del mejor jugador de Wimbledon jamás desarrollado, teniendo en cuenta la psicología, así como la capacidad y el historial. El ejecutivo de IBM, Sam Seren, dice que la tecnología de su compañía ha sido parte de Wimbledon durante casi tres décadas. Comenzamos con el objetivo muy simple de poner algunas estadísticas de tenis en los gráficos de televisión de la cancha central. Desde entonces se expandió a la velocidad de los servicios y las cosas que ahora la gente espera en general y ahora tenemos sistemas de inteligencia artificial, ayudando a proporcionar percepción profunda a los aficionados. Así que la escala del cambio ha sido astronómica. Los médicos en California dicen que la estimulación magnética puede ayudar a recrear las conexiones neuronales de las personas con depresión, ofreciendo esperanza para los pacientes cuya condición no mejora con la medicación o la terapia. La depresión es una de las formas más comunes de enfermedad mental, afectando a más de 350 millones de personas en todo el mundo. Bob Holmes es una de ellas. Yo luché con eso durante muchos años. No sabía realmente qué hacer. Traté de superarla y finalmente, cuando llegué a mis 40 años, no tuve éxito. Holmes ha estado recibiendo estimulación magnética transcranial en la Universidad de California, en Los Ángeles, un tratamiento que irradia pulsos magnéticos dirigidos profundamente a su cerebro. El Dr. Andrew Lopter dice que la terapia puede recrear eficazmente las conexiones del cerebro, cambiando cómo los circuitos cerebrales se ordenan. Pulsándolo con energía repetidamente, cambiamos la forma en que funciona el área, pero también cambia la forma en que funciona toda la red del cerebro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!